Martín Es un déjà vu, no sé, no te vi Lo que no sé si son las 12 y Te tienes que ir, me dejas tú a mí Y no voy a ser yo el que va a sufrir Te preguntas cómo pasará Yo respondo no lo sé Ya verás si te pasan los momentos Pensando en si será verdad Ya no te quiero a ti Solo quiero tranquilidad Por eso te ignoro, ignoro los demás Contigo un paso pa'lante se siente como dos pa' atrás Pero ahora me siento cómodo ya no sé ni cómo contarás A la gente lo que hiciste y siempre pensarás en mí Y de haber tenido esta suerte Cuando están conmigo se divierten Martín nunca gaste y si lo haces porque invierte No es porque tengas suerte Es porque tengo un nivel que estoy fuerte Ya sé que lo hago muy bien Sé que soy top ten de este continente O puede que no, no me importa Me piden que haga feeds con ellos, no me importa Siempre sigo mi camino, no importa lo que digan ellos Lo que hablen a mi espalda Si tienen miedo de decirlo a mi cara Y nunca respaldan Lo que dicen de mí en el beat, man, el sis Pero solo les importa la fama Yo no busco drama ni beef, ni quiero tener más de uno en mi cama Solo pienso en que llegue otro fin de semana Solo pienso en que llegue otro fin de semana Es un déjà vu, no sé, no te vi Lo que no sé si son las 12 y Te tienes que ir, me dejaste a mí Y no voy a ser yo el que va a sufrir Te preguntas cómo pasará y yo respondo no lo sé Y yo verás si te pasan los momentos pensando en si será verdad Ya no te quiero a ti, solo quiero tranquilidad Por eso te ignoro, ignoro a los demás Contigo un paso pa'lante se siente como dos pa' atrás Pero ahora me siento cómodo y ya no sé ni cómo contarás A la gente lo que hiciste y siempre pensarás en mí Cuando vengo en el beat, punch, lines más de 20 Suena más potente, estilo que no comprende No quiero que se tienten, quiero hacerlo de un modo diferente Un estilo que ahora suena en vinil, los discos sucedes Cuando yo conduzco el paso no se cede Hace falta vengas a tu sede, no te durmas hasta que te cede O hasta que se te dé un disco de C-DC y no de A-S-R-G Dicen que es una rap en sus vainas, por lo que se ve Siempre que yo tiro canasto y por eso cuento de tres en tres En otro meeting entro y estrés, estrés Vengo y desaparece cuando me ves, no me ves Rago lento pero bien y por eso soy de best Es un déjà vu, no sé, no te vi Lo que no sé si son las 12 y Te tienes que ir, me dejaste a mí Y no voy a ser yo el que va a sufrir Te preguntas cómo pasará y yo respondo no lo sé Y yo verás si te pasan los momentos pensando en si será verdad Ya no te quiero a ti, solo quiero tranquilidad Por eso te ignoro, ignoro a los demás Contigo un paso pa'lante se siente como dos pa' atrás Pero ahora me siento cómodo y ya no sé ni cómo contarás A la gente lo que hiciste y siempre pensarás en mí Es un déjà vu, no sé, no te vi Lo que no sé si son las 12 y Te tienes que ir, me dejaste a mí Y no voy a ser yo el que va a sufrir